Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la os está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién IPA Por todo TJ en un racer Y arriba paso el alto Guanajuato Pura 4-1-3 Así es mi compa chinito pa' acá Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello, ese le del ese Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajarle Y al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Tal es de la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos tan callados Somos de la calle Vamos a la realidad trabajar Por elочку Vamos a la successive De la calle Vamos a las de la calle De la calle